Él es David Linares. La infancia fue muy agradable, fue muy acogedora, muy hospitalario. A los siete años, desafortunadamente, fui violado por un miembro de mi familia. Fue un momento muy duro ver que otra persona ya no frecuentaba más los espacios, yo ya no iba a visitar más a mi primo, evitaba como estar como cerca a él. Igual así con los hombres en general. ¿Quién fue ese miembro de la familia? Sí, fue un primo. Y pues ocurrió en varias oportunidades cuando yo iba a jugar con el hermano menor. Nos quedábamos solos y pues él ahí aprovechaba y pues pasaban las cosas. Pues fue un momento muy difícil porque pues de dolor. Mi mamá se dio cuenta porque encontró una prenda llena de sangre. Era muy niño, no sabía cómo afrontar eso, no sabía cómo decirlo, no sabía qué palabras exactamente utilizar. Y pues como te digo que siempre fue muy tímido, muy reservado, entonces todo me lo guardaba. Pero pues eso sí es un grave error, hay que decirlo, comunicarlo para tomar acciones, ¿no?, frente a ese tipo de sucesos. Fue muy duro para ella, creo que ella todavía ahora no lo asimila, no lo perdona. Y la respuesta de mi primo y de la mamá de mi primo fue como alivianar las cosas regalándome una cicla. Quiero pues dejar el mensaje a toda Colombia, a todas las personas, porque sé que normalmente las violaciones, sabemos de las violaciones de mujeres, pero nunca se habla de las violaciones de los hombres, que nosotros también somos acosados, intimidados. Y quiero que también se sientan libres porque llevarlo consigo es una carga y es muy provechoso sacar, sacar eso para avanzar. Cuando pasen ese tipo de sucesos, siempre lo hablen con sus madres, creen esa confianza con sus padres y que lo expongan, que es la mejor manera. Esto es muy duro. Esto es horroroso. Esto es mucho más común de lo que en realidad la sociedad sabe. Porque el hombre tiene una carga muy grande encima. Siempre hablamos de las mujeres, las mujeres, las mujeres. Pero los hombres en realidad llevan esa carga y para mí la llevan doblemente, porque la mujer por lo menos se expresa. El hombre todo se lo guarda y todo lo calla, precisamente para evitar que lo juzguen o... Y se pone en juego la hombría, la varonilidad, todo aquello, empiezan a decir, sí, pero entonces usted qué... No, y lo que él acaba de decir... Tiene una cantidad de cosas horrorosas. Él acaba de decir que siempre se habla de que las mujeres son las acosadas cuando los hombres también sufren de acoso. Yo por eso cada vez que veo acá, cuando, que lo hemos visto muchas veces, que se le montan a una tarima a un cantante... Y le empiezan a tocar y a bajar los pantalones, eso es exactamente que si lo hicieran con uno de mujer. Es que uno no tiene por qué meterse con el cuerpo ajeno, punto. A mí esto me parece desgarrador. Cosas muy delicadas, así es. Primero, pues, era un niño. Correcto. No sabía qué estaba sucediendo. Ni siquiera sabía cómo se llamaba eso, porque obviamente un niño no tiene por qué conocer la palabra violación. No, no, no. Una persona cercana que seguramente tenía confianza. Correcto. Él le confiaba. Exacto, confiaba. Miren que hay una cosa horrorosa que es el silencio, porque el miedo, él ya estaba violado, vulnerado, ofendido, pero también debe dar susto decir, contarlo, porque me van a creer. ¿Qué pasará por la cabecita? ¿Qué le van a decir? No, y la complicidad de la familia, el violador, que siempre su pare está, porque en estos casos nunca le creen a la víctima. Pues, Franz Olano lo querían solucionar con una bicicleta. Con una bicicleta, un regalo. ¿Vos puedes creer eso? Sí. No. Es una historia muy complicada. Les voy a decir una cosa y como un dato curioso, Vargas, de pronto tú lo has visto, Juan Pablo Raba empezó a hacer un podcast que se llama Los hombres también lloran, y a mí esto me ha parecido absolutamente sensacional, y te lo juro que gracias a él he logrado entender la presión tan brava que se pone encima de los hombres, y que los hombres también pueden ser vulnerables, y son vulnerables debido a muchas cosas que suceden en su infancia. Mira esta historia. ¿Qué cosa es lo que pasa? Porque lo que somos hoy es el resultado de nuestra infancia, Vargas insiste en eso, y es verdad, todos somos el resultado de nuestra infancia, y las infancias no son felices. Sí o no, que los hombres no lloran, los hombres no entran a la cocina. Un hombre era como... El siglo pasado fue duro, para la formación de la masculinidad. Cuando el abuso es en un niño, uno como niño normaliza el abuso, porque uno nunca ha visto otra cosa que diferencia eso, cuando entender que es un abuso. Inconscientemente cuando tienen 12, 13, 15, 10 años, resultan haciendo lo mismo porque realmente lo normalizan en un silencio. Entonces a veces le queda muy fácil juzgar, pero no entendemos los capítulos que hay detrás de esas cosas. O convertirse en abusador. Pero no entendemos las cosas necesarias. El abuso. La husus. Gracias.